Desde la necesidad de la vivienda surge la necesidad de la tierra y en esto el posicionamiento de la organización Vecinos sin Techo que si estamos hablando en el contexto histórico de San Martín de los Andes que si hay tierra en este espacio territorial es mapuche y nosotros vamos por esa reparación histórica del reconocimiento del territorio mapuche como derecho ancestral que estaba negado por parte del Estado y la ley avanzó sobre eso, sobre la devolución de tierras a la comunidad mapuche curruinca. El modelo de gestión que permitió la devolución de la tierra, la restitución nosotros hablamos de restitución se conformó una mesa política que es un modelo de gestión participativa articulada intersectorial en donde instituciones del Estado como la Municipalidad de San Martín de los Andes el Parque Nacional Lanín y organizaciones como la Confederación Mapuche Neuquina la comunidad curruinca y Vecinos sin Techo conformamos una instancia en donde se articula y se negocia la posibilidad política de todo el proyecto y eso permitió en parte la elaboración de la ley y el logro de la ley de restitución de tierras a la comunidad curruinca toda la instancia de planeamiento del barrio intercultural tuvo dos etapas una, todo lo que fue la construcción de acuerdos que definieron los conceptos de urbanización que eso es un documento que es un proyecto y otro que es todo el marco valórico que es un documento que es la comunidad de cambio después está todo el trabajo de diseño en sí de diseño material de la urbanización que fue un trabajo con técnicos con un grupo interdisciplinario de técnicos para formular justamente en términos técnicos todos estos acuerdos previos y llevarlos a nivel de anteproyecto y esto fue un trabajo de talleres a lo largo de un año con todas las familias que conforman el barrio intercultural y coordinado por los coordinadores comunitarios que no solo iban a coordinar los talleres sino eran gente que se iba capacitando en también todo el tratamiento social del proyecto después de tener las ideas formuladas en proyectos fuimos por el financiamiento la gestión del financiamiento para posibilitar para materializar de una vez por todas y empezamos con las casas hubo un financiamiento conseguimos un financiamiento para las primeras 56 casas eso es una etapa que ya se está finalizando y ya conseguimos el financiamiento para las siguientes 100 casas y a la par de todo este desarrollo que llevó un año y medio desde el inicio de la construcción se fueron consiguiendo otros financiamientos en donde se fue instalando instalamos una carpintería de madera para trabajar, elaborar los componentes como parte de la necesidad de la obra se consiguieron otros financiamientos a nivel esos son financiamientos nacionales se consiguieron también financiamientos a nivel de provincia con distintas modalidades de presentación de proyectos de presentación a concursos entonces eso posibilitó el desarrollo de otras de otras partes del proyecto que no necesariamente tienen que ver con la urbanización sino con desarrollos de infraestructura o tecnología alternativa como ensayos que involucran a otros actores después de la sanción de la ley 26.725 comenzamos con las acciones en el territorio con la intervención y esto fue a través de trabajo comunitario fuimos instalando servicios fuimos llevando electricidad esto es un tendido eléctrico fuimos proveyendo de agua a través de una captación de vertiente a todos los trabajos que estamos haciendo ya en el barrio y esto fue a través de trabajo comunitario o ayuda mutua como le dicen fue trabajo voluntario de los integrantes del proyecto y después ya cuando sabíamos que se venía la obra de las casas ya habíamos conseguido el financiamiento se hizo todo el trabajo previo de preparación del terreno con la limpieza y la demarcación de todos los sectores, los caminos y eso también fue trabajo comunitario todo el trabajo de mensura inclusive lo hicimos los propios vecinos y la ejecución de la obra que son las primeras estas 56 casas para eso se conformaron dos cooperativas una de la comunidad mapuche curruinca que es la Neuen Mapu son cooperativas de trabajo de construcción y otra es la cooperativa Kulrani de vecinos sin techo el proyecto del barrio intercultural se gestiona a través del compromiso de los militantes de la organización de los participantes de la organización tanto vecinos sin techo como la comunidad curruinca nosotros tenemos un modelo que desde hace 11 años nos juntamos todas las semanas en estas reuniones tanto de elaboración de discusión operativas y de generación de todas las respuestas que va demandando la gestión del barrio y lo que estamos a lo que estamos arribando en este último tiempo es la gestión conjunta junto con integrantes de la comunidad mapuche curruinca que van sumando también su compromiso en esta visión compartida intercultural que es parte de la riqueza de que no hay una sola organización si no somos dos y gestionando el proyecto bueno a nivel de visibilización del proyecto del barrio intercultural ha despertado como la inquietud en varios sectores tanto a nivel académico como a nivel político a nivel académico a lo largo de estos últimos 5 años en donde el proyecto se vuelve más palpable después de la sanción de la ley hemos recibido como la visita por decirlo de integrantes de varias universidades a nivel nacional y a nivel latinoamericano en donde nos vienen como a observar nos vienen como a estudiar y el proyecto viene siendo parte de diferentes proyectos que vienen elaborando el conocimiento elaborando el pensamiento que nos ayudan a nosotros mismos a reflexionar a enriquecer el proyecto y también le dan visibilidad en los campos académicos en diferentes encuentros tanto del hábitat como sociales en la incidencia política entendemos que el proyecto necesariamente tiene que ser exitoso hasta ahora venimos logrando todo lo que nos venimos proponiendo y este acompañamiento se va logrando la gestión la búsqueda de incidencia política va logrando que los referentes políticos de Argentina han visitado el proyecto a lo largo de estos últimos años y eso se refleja también en el nivel de concreción de las gestiones ese reflejo no es más que el reflejo del vuelo que está tomando el proyecto del desafío humano que nos implica a todos no solo la solución de una vivienda sino el vivir dignamente el convivir el cohabitar en condiciones pacíficas un territorio que podría estar en disputa pero es un territorio que nosotros definimos en Mapuche una convivencia intercultural y eso nos permite vivir como queremos ir construyendo entre todos este buen vivir del que hablamos ¿Qué es el barrio intercultural? es una urbanización en conjunto con la comunidad Mapuche-Curruinca y vecinos sin techo y es un modelo de convivencia pacífica y digna en el territorio ¿Qué es el barrio intercambio? Ese es el barrio intercambio ¿Qué es la Damnación? Gracias por ver el video.